Hola a todos, soy Andrés Rueda y hoy les voy a enseñar a hacer una de las recetas que más me gusta hacer. Hoy vamos a hacer un dip de berenjenas o un baba ganoush. Además de ser fácil, es buenísimo para acompañar asados, para usarla como entrada o simplemente para picar. Para esta receta vamos a necesitar berenjena, naranja, limón, tomillo, ajo, pan pita, tajine y aceite de oliva. Bueno, lo primero que vamos a hacer es quemar la berenjena a fuego directo. Lo podemos hacer bien sea desde una parrilla o en nuestra estufa. El truco de esta receta radica en qué tan bien quememos la berenjena. Así que la vamos a dejar alrededor de unos 10 a 15 minutos, dándole vuelta por todos lados. Y lo que vamos a lograr con esto es, en primer lugar, darle un toque ahumado a la preparación y en segundo lugar, hacer que la berenjena quede muy tierna. Mientras se quema la berenjena, lo que vamos a hacer es aprovechar el tiempo y vamos a ir picando finamente el ajo y el tomillo. Ahora le vamos a agregar una cucharadita de tajine. Para los que no saben qué es el tajine, básicamente es una pasta de ajonjolí. Ustedes la pueden hacer en su casa. En una pica todo ponen ajonjolí, un poco de aceite de oliva y lo procesan. Y ya tendrían esta pasta de ajonjolí o tajine. Bueno, han pasado más o menos unos 15 minutos. Y si se pueden dar cuenta, ya la misma cáscara se empezó a rajar y ya alcanzó a ver que empieza a botar un poco de humedad. Este es el punto en el que tenemos que sacar nuestras berenjenas del fuego. Bueno, sobra decir que esto está muy caliente. El olor ahumado es increíble. Y un punto a tener en cuenta es que yo pueda tocar y si se dan cuenta... Suena como que se siente que está seca la misma cáscara. Entonces, esto es lo que más necesitamos. Este es el punto ideal, si se dan cuenta, está tierna por dentro. Ahora lo que vamos a hacer es abrirla por la mitad y con la ayuda de una cuchara sacar toda la pulpa y ponerla dentro del plato. Luego, con la ayuda del tenedor, la vamos a machacar como para volverla puré. Y ahí le vamos a agregar jugo de limón, jugo de naranja, un poco de sal y aceite de oliva. Y ya tendríamos nuestra receta lista. Y como es un dip, necesitamos pan pita para untar. Así que lo único que voy a hacer es... Pongo el pan pita rápido sobre el fuego, que medio se tueste un poco. Y lo vamos a cortar en octavos. Bueno, estuvo la receta, espero que les haya gustado. La verdad, es increíble. No la pueden dejar de hacer. Tampoco me aguanto las ganas de probarla. Así que, nos vemos en una próxima. Chao. Si te gustó el video, no olvides suscribirte y seguirme en redes sociales para más contenido. Chau. 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 Chau.